Efectivos policiales durante operativos en varios puntos del corregimiento de Tocumen detuvieron a 10 personas dedicadas a la venta de droga al menudeo. En los allanamientos se encontró droga material para su embalaje y dinero en efectivo. El subcomisionado Héctor Delgado, ejecutivo de la zona policial de Don Bosco, dio declaraciones sobre estas acciones. La Dirección de Inteligencia Policial y la Dirección Nacional Antidroga de la Policía Nacional en asocio con el Ministerio Público y en diferentes diligencias de allanamiento en el corregimiento de Tocumen dan con el decomiso de cierta sustancia ilícita, dinero en efectivo y la presión de más de 7 personas. Con estas acciones la Policía Nacional ratifica su lucha frontal contra el microtráfico en nuestras comunidades y solicita a la población que denuncie el delito.